¡Suscríbete al canal! La primera batalla que tuve que enfrentar fue que cuando yo iba a nacer, mi madre estaba embarazada sin saberlo y estaba promoviendo su divorcio. Ella me dice, imagínate lo que yo sentí cuando tengo ya una hija y viene una segunda hija en camino cuando yo me estoy divorciando de un hombre que ella en ese momento consideraba que era un irresponsable. Le entra una desesperación. Cuando se divorciaron mi mamá tenía 23, mi papá tenía 22 y ya tenía una hija. Tú imagínate su tristeza de por sí ya porque está divorciando, el fracaso de su matrimonio, enfrentar el fracaso. Sabe que se va a tener que enfrentar a la vida con una hija a su edad y esa era yo. Te decían, tómate el tecito de aquí, el tecito de allá, dices yo tomaba los tecitos. Pero tú viniste al mundo, tú te aferraste al mundo. Tú luchaste por estar en esta vida. Me lo contó haciéndome sentir el milagro de que yo haya podido venir al mundo a pesar de tanta cosa que padecía en contra. Lo entendí perfectamente bien y al contrario creció mi admiración y mi gran amor por mi madre. Mi padre lo vi pocas veces, no viví con él, pero siempre fue un padre que tuve cerca y aprendí a ser como él en muchas cosas. Él se fue a vivir a otro lado, no era tan fácil encontrarse con el papá, pero aprendimos a vivir con su ausencia. Siempre estábamos hablando por teléfono y venía por lo menos dos veces al año. Mi gusto por el canto viene de él, porque yo tratando de ser como mi papá, parecerme a mi papá, yo así fue como aprendí a cantar. Porque yo quería cantar como cantaba mi papá. También él quiso ser cantante, pero pues ahora sí que se enamoró muy joven cuando empezaron las fiestas infantiles. ¿Quién canta yo? Los días de la madre, el día del padre, las fiestas navideñas. Yo siempre estaba cantando en la escuela con todos los alumnos ahí alrededor. Tuve bullying de parte de muchas personas, incluyendo mis maestros. No les gustaba o no, no entiendo yo qué tenía en la cabeza cuando una niña te dice que yo quiero ser cantante y quiero salir en la televisión y yo voy a grabar discos. No entiendo por qué en vez de burlarse, por qué no impulsar a los niños, ¿no? Tú decías quiero ser artista y era como decir quiero ser músico, no, va a ser borracho, se va a perder, va a caer en la droga, en esto, en aquello, ¿no? Entonces no era fácil.